Enrique Castillo Pesado Enrique Castillo Pesado Enrique Castillo Pesado Yo estaba muy escéptico a que fuera un español el que interpretara el papel de Cantinflas Porque no te lo imaginas a un extranjero de cualquier país que me pongas que no fuera mexicano Interpretando a Cantinflas algo muy mexicano Bueno, vinieron varias otras propuestas Al final quedó Oscar Yo no lo conocía, no había platicado con él No lo había visto en persona Había visto películas como El camarón de la isla que ganó Goya ¿Pero esto te surge a ti a hacer la película de Cantinflas o te proponen hacer la película? Me proponen hacer una película ¿Un grupo española? No, un amigo de Estados Unidos junto con una persona de Costa Rica Después ellos no llevan a cargo el proyecto Y lo pasan a las otras personas que ya fueron los productores asociados conmigo de Monterrey Y pues bueno, me plantearon un guión Les tomó ocho drafts Ya pulir y perfeccionar para la película Supervisado por mí Y pues muchos detalles que hay que cuidar Y tenía que ser una novela biográfica Porque si tú haces una biografía para la pantalla Pues es muy aburrido un documental Entonces había que darle ahí ciertos matices, cierto ritmo a la película ¿La película dónde se rodó? Aquí en México, en los estudios Churubusco y en Locaciones Y te digo, tiene cosas que son ficticias Que no son ciertas en la vida real O que fueron cambiadas hasta cierta forma Para darle un poco de movimiento a la película en sí Y te digo, yo cuando conocí a Oscar Fue hace un año justamente ¿Cómo se ha pedido Oscar? Oscar Jainada Jainada Lo conocí, fuimos a cenar Y bueno, hombre, pues él habla como de Barcelona De donde es ahí, con el acento y todo Y yo estaba muy preocupado Le decía, oye Oscar Uy, ¿cómo le vas a hacer para interpretar a Mario Moreno y a Cantinflas? Porque son dos personajes aparte, ¿no? Dice, tú no te preocupes Que yo ya tengo todo planeado Y con ese acento vas a hacer la película Y le dice, no, yo ya lo he practicado Tú descuida Digo, bueno, a ver, enséñame un poquito Cómo vas a actuar No, no, es una sorpresa Y no me quiso decir Entonces me fui a ciegas Hasta el primer día de filmación Yo no vi los primeros días Precisamente Acaba de cumplir mi hijo Un año de fallecido Y por eso Yo no estuve 15 días en la producción Pero cuando llego Me ponen la primera escena que se filmó Que fue De ahí está el detalle En el juicio Es una recreación de esa escena ¿Tú crees que ahí está el detalle? ¿Es la mejor película de tu padre? Pues yo creo que Si no es la mejor Es la más conocida O es el ícono De las películas de Cantinflas, ¿no? Fue donde Su despegue Su trampolín Para llegar a donde llegó Pero Te digo entonces En esa escena Cuando me pongo los audífonos Escucho la grabación Con la Imagen En la pantalla Del de lo que se filmó ¿Qué dices? Yo le dije a Sebastián El amo le dije Oye, pero a ver Digo, esto Lo doblaron Con el audio original De ahí está el detalle Esta no es la voz de Oscar Dice, no, claro Que es la voz de Oscar Es la escena Dije, a ver A ver, ponmela otra vez Porque A mí no me cuadra No, no, no Te lo juro, Enrique Cerré los ojos Y Se me disó la piel Se me hizo un nudo En la garganta De escuchar a mi papá Vivo Otra vez Entonces un gran actor No tienes idea Como comediante Y como personaje Como comediante Como personaje Súper profesional Oscar Encarnó realmente El personaje De Mario Moreno Y de Cantinflas De una manera Sin igual ¿La película La vendiste Estados Unidos O qué? O España La película La va a distribuir Lionsgate La película Se estrena en México El 19 de septiembre Y en Estados Unidos Y tú no puedes hacer Una exhibición privada Pues después los invito Claro que sí Ahí en el Capri Un pre En el Capri ¿Existe todavía en el Capri? No creo ¿El edificio sí existe? El edificio creo que sí Pero no, no Bueno yo te felicito Por eso lo de la película Ahora háblale a la gente Del proyecto Del Museo Cantinflas Bueno es un proyecto Que también tengo ya Hace varios años En mente He estado recopilando Pues muchos objetos Personales de mi papá Objetos de las películas Que se usaron ahí Como pronto Los pantalones de tu papá No te quedan por supuesto A mí no Pero al maniquí Donde los vamos a poner sí Y pues en fin De los típicos lentes Que él usaba Como Mario Moreno Tenemos muchas cosas De las películas Tenemos muchas cosas Personales de él Tenemos fotografías Más de mil fotografías Más de mil fotografías ¿Cuántas películas Siempre estuvo de tu padre? Las películas que él filmó ¿Cuántas fueron? Fueron en total 42, 43 películas ¿Tú vendiste los derechos a quién? Columbia Pictures Es la que tiene la distribución ¿Y ella es la que le vende a Televisa? Ellos son los que hacen Todos los tratos La serie de caricaturas Y me acuerdo de Cantinflas Que eran muy simpáticas La serie de caricaturas Esa va a salir ahora En una televisora Ellos hicieron la adquisición De los 104 capítulos De Cantinflas Show Y aparte los mandaron Remasterizar a Miami Qué bueno Y están haciendo Un excelente trabajo ¿Y va a salir en inglés? ¿Con títulos en inglés? Están las dos versiones En español y en inglés Y también con títulos en inglés Y con subtítulos Pero no es lo mismo No es lo mismo No es lo mismo Escuchar la voz De hecho fíjate En inglés No es la voz de mi papá Ahí es otra persona Pero mundialmente La gente sabe Quién es Cantinflas En español En español Los Cantinflas Show Y Cantinflas Amigos Ahí sí Los 104 capítulos son ¿El Museo Cantinflas Ya lo estás construyendo O dónde va a estar ubicado? El Museo Cantinflas va a iniciar itinerante Va a ser itinerante Por la Ciudad de México Vamos a iniciar Después por toda la República O la mayoría de los estados de la República Nos seguimos a Estados Unidos Especialmente California Texas En Chicago En Illinois Y Nueva York Nueva York o Florida No estoy seguro todavía Después de ahí Nos vamos a Centro Sudamérica En España En Madrid Lo vamos a poner En las afueras de Madrid Ahí en un museo Que se llama El Museo de las Américas Nos van a exponer En una ala especial Todo lo de Cantinflas Y después ya de regreso Aquí a México Ya lo vamos a ubicar Fijo ¿En dónde lo ubicarían Allá como lugar fijo? Todavía no El gobierno De BF Estamos en pláticas de eso Porque nos van a A poner una sede No, eso digo Con respeto al gobierno En la Ciudad de México En el Centro Histórico Porque luego Con las tormentas Y el tráfico ¿Cuándo llegas? Si no Estamos viendo todavía Queríamos algo Cerca de donde él nació Y se desenvolvió Toda su Su carrera Artística Que bueno Pues es parte Del centro Ahí entre Bellas Artes Este ¿Tú conociste A los padres De tu papá? ¿Cómo no? ¿Y a los padres De tu mamá? También Bueno, mi abuelo Él murió Antes de que yo naciera Sí Y mi abuela Bueno, pues ¿Te acuerdas? Ella vivió en casa De Bopá toda la vida No, yo me acuerdo De tu mamá De Valentina Ivanova Pero háblame un poquito De esto Del icing De la marca Cantinflas Bueno Ahora Cantinflas Pues ya es una marca Ya es una marca Registrada Esta la registré Desde hace cuatro años Y hemos sacado Varios productos A la venta Camisetas Relojes En fin Creo que hasta Hugo Sánchez Enojó contigo Porque dice que Ya vendes tú Más que él Pues más o menos No estamos echando La competencia Todos los ídolos De México Sí Ok Hugo, yo lo quiero muchísimo Tu padre ¿Y tu padre era amigo De, por ejemplo De Pedro Infanto De Jorge Negrete? Sí, cómo no Con Pedro Fíjate que Eran muy amigos ¿Por qué nunca hicieron Una película? Pues no sé Bueno Quizás la respuesta Sea porque Papá tenía exclusiva Con Columbia Pictures Los contratos Y Pedro tenía Con otras Este Distribuidores También conocía Dolores del Río Y a María Félix Sí, claro Claro, de hecho Bueno, hay una foto Histórica Que están En la casa de Cuernavaca De mi papá Está Dolores del Río María Félix Y Cantimblas Fíjate que Es una foto Histórica Y después Pues ya sabes Que entre ellas No se llevaban mucho Y después hubo Conflictos de mi papá Con María Y por Cuestiones con Jorge En la Andes Pero eso de la Marca Cantinflas De Lysing Art Of Cantinflas Tú lo tienes mundial ¿No? Cantinflas Art Es otra Ahí son piezas Enumeradas Y van a ser únicas Unas piezas Te digo Con su número De series Certificadas Por Cantinflas World Que es mi empresa Y van a ser únicas En el sentido De que esas De cuenta Una réplica De una fotografía Pero Pero grabada En madera Sí O este En algo así Una reproducción única Entonces Esas van a estar Seriadas Y se van a A vender Las otras líneas De Cantinflas Te digo Son más comercial Hay desde todo Hay Desde libretas Hasta Plumas Gorras Camisetas Un documental Un documental Un perfil De tu padre Un documental Yo sé que es muy difícil En un poco tiempo Hacer un perfil De Cantinflas No Lo que pasa es que Hay tanta tela De donde cortar Enrique Que un documental Lo puedo hacer Hasta en cinco partes Vamos a dividirlo En secciones De Para que no se vuelva Tan aburrido Y tan mezclado En tan corto tiempo Pero yo creo que Si un documental Biográfico Bien hecho De papá No existe No se ha hecho Sería muy interesante Hacerlo Y ahí tengo pues Te digo Todos los Los datos Para Para poder hacer Ese Ese documental Que sea muy interesante Te invitamos a seguir Cuestionando la información Con los siguientes videos Bien hecho Y ahí Gracias por ver el video.